Muchísimas gracias, buenas tardes. La preocupación aumenta entre médicos locales que entienden la flexibilización en las medidas contra la COVID-19 y la aglomeración constante de personas durante el fin de semana en centros de bebidas alcohólicas podría generar un nuevo rebrote. Para el presidente del Colegio Médico en esta demarcación, Marcos Ponilla, la desobediencia ciudadana que impera, constituye la principal dificultad en la lucha contra la pandemia. El no cumplimiento de las normas protocolares para la prevención de COVID, como es el aglomeramiento, el no uso de la mascarilla, esto sí que puede también llevar a que vuelva a otro rebrote. Consideramos que puede haber algún rebrote o un alza en lo que es las personas infectadas, por lo que consideramos que cada quien debemos ser respetuosos de estos protocolos, porque ya que las autoridades han abierto prácticamente el país, donde apenas hay cuatro horas de toque de queda relativamente. El expresidente del Colegio Médico, José Polanco Liranzo, entiende que se realizan los esfuerzos desde el gobierno para contrarrestar el virus. Ahora corresponde a la ciudadanía asumir con responsabilidad las disposiciones. Entienda que el problema se va a resolver, pero no tan rápido, sino a largo plazo. Este virus permanecerá con nosotros por mucho tiempo y, por tanto, tenemos que cuidarnos. Si hay que colocarse la tercera vacuna, hay que colocarse, porque las posibilidades de que usted no caiga en un cuidado intensivo, que no tenga que ser intubado, es usted poniéndose la vacuna. Las autoridades de salud pública continúan este miércoles con la inoculación casa por casa en la segunda semana consecutiva en toda la provincia de Duarte. Llaman a la población a acogerse a la jornada de vacunación iniciada en todo el país para ganar la batalla a la COVID-19. Para Noticias S.I.N., Joanny Paulino.